Pues, como nos menciona Richard, mi nombre es Julio, me gustaría empezar esta charla con una pregunta, ¿quién ha cambiado de trabajo o ha aplicado a un nuevo trabajo aunque no lo haya conseguido en el último año? Levanten la mano, súper, no, no estamos juzgando, si venían con su jefe está bien que no hayan levantado la mano porque igual ya está chido que no se entere. Bueno, como más o menos comentó Richard, acabo de cambiar de trabajo y me moví a una empresa en donde ahora una parte de mis tareas, como le llamaría un poco sustanciales, se trata acerca de reclutar. En trabajos anteriores me había tocado reclutar para, como de forma un poco pasiva, como, oye nos ayudas con esta entrevista y yo como, claro, pero ahora no, ahora me toca como de una forma muchísimo más activa reclutar. Así que hice lo más fácil que podía hacer, puse un tweet y decía como, amigos, vénganse a trabajar conmigo y de repente me empezaron a llegar muchos documentos que se ven así y yo al revisarlos me quedaba así y a veces así. Un disclaimer rapidito, Julio no se dedica a reclutar de tiempo completo, Julio no es un reclutador, es un ingeniero de desarrollo que actualmente está como reclutando. Actualmente soy desarrollador de frontend en CREDIjusto, he trabajado con algunas de las empresas que tienen en la pantalla y pueden seguirme en arroba jmz7b y jmz7b.com es mi sitio web. Y pues empezamos. ¿Por qué es importante hacer un buen CV? La mayoría del tiempo cuando tú estás aplicando un nuevo trabajo, como lo más fácil que puedes hacer es conocer a alguien que ya está en esta empresa y que te pueda referir. Pero si es una empresa en la que no conoces a nadie o si apenas estás como empezando a buscar tu primer trabajo, el CV básicamente es tu carta de presentación y un buen CV te puede ayudar a avanzar más rápido en un proceso, un mal CV te puede quitar esta oportunidad de tu vida. Es tan difícil o tan triste que incluso tú podrías ser realmente la persona más apropiada para este trabajo en esta empresa que te llama muchísimo la atención, pero como tu currículum no estaba bien optimizado o bien hecho para esta empresa, las personas que lo revisaron dijeron, ¿sabes qué? Como que no se le ve que tiene la experiencia que buscamos o a lo mejor no trabaja con las tecnologías que buscamos o no ha usado este pequeño plugin que todo el equipo usa y que resulta que es como parte muy importante de nuestro negocio. Muchas de estas veces vas a poder salvar ciertos detalles de tu currículum en tu entrevista social, cuando hables con un reclutador o con una persona del equipo de desarrollo, puede que te hagan estas preguntas y se den cuenta de que sabes más de lo que tu currículum dice, pero si no, básicamente estás perdido. Entonces, nuestro primer punto es, un buen currículum te ayuda a avanzar muy rápido en un proceso. Si no conoces a nadie en esta empresa y tienes un currículum que no está como muy bien hecho, simplemente te van a tener como, le hablamos la otra semana, ya tiene un mes que no le hablamos, ya mejor no le escribimos porque no avanzamos. Entonces, esa es la primer ventaja y la segunda, como ya lo había mencionado un poco, es, te ayuda a avanzar si es que no estás conectado con alguien. Bien, nuestro tercer punto es que no toda la gente lee tu CV, esto lo he escuchado de varias personas y me he dado cuenta incluso para mí, cuando me llega un currículum no leo todas las palabras que están en este currículum, simplemente estoy escaneando con mi vista como, se ve bien, se ve bien, se ve bien, sí, pasa o no pasa. Es un proceso muy rápido y por lo mismo tienes que como aprender a diferenciar bien tu currículum del de los demás. Más o menos esto es como yo veo un currículum, bien, 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 pasa. Y el último punto es que le vas a caer mucho mejor a los reclutadores. La gente de recursos humanos tiene trabajos muy, muy pesados, tienen que estar trabajando con muchas personas y muchas veces es muy difícil tratar con, como desarrolladores con nosotros y les hará su vida muchísimo más fácil si tienes un buen currículum. De nuevo, un pro tip, si alguien te recomienda ya tienes un gran avance. Entonces, ¿qué cosas no están bien en un currículum? ¿Qué cosas deberías de evitar a toda costa en tu currículum? No poner qué hiciste en una empresa. De repente nos llegan currículums que dicen, este, sí, yo trabajé en empresa de desarrollo 1, 2, 3. Y nada más, no dicen nada más. No sabemos en qué lenguaje de programación trabajaste, no sabemos cuánto tiempo estuviste ahí, no sabemos cuáles son tus labores actuales, no sabemos si fueron aplicaciones para terceros, si fue a lo mejor alguna aplicación interna. No nos dicen nada. Estos currículums simplemente los dejamos pasar de largo. Algo que es bien importante es que nuestro trabajo también habla mucho acerca de nosotros. Cómo hacemos algo, cómo hacemos una pequeña cosa como nuestro currículum, habla mucho acerca de cómo hacemos todas las demás cosas respecto a nuestro trabajo actual. Entonces, si no tienes esta capacidad como de síntesis para hacer un buen currículum, puedo hablar mucho de cómo pudieras tener algunos detalles más grandes a la hora de escribir código. Por eso es muy importante que, si eres bueno escribiendo código, reflejes esto a través de tu currículum. Entonces, paso número 1, pongan lo que hicieron, no sean como este currículum. Paso número 2, pongan el nombre de las empresas en las que trabajaron. Esto también es como, no les miento, uno de cada 8 currículums que nos llega, nos dice esto. Incluso hace como dos semanas nos llegó el currículum de una persona que conozco personalmente y que sé que es una persona muy buena y su currículum decía, pues yo programo por comida. Y entiendo que pueda ser muy bueno, pero dinos en dónde has trabajado y dinos qué has hecho. No solamente asumas que porque eres una persona como muy buena, vamos a saber todo de ti. Y esto es muy en serio, no le pongan que tienen cero de reputación. Nos llegó un currículum que decía algo así, como C inglés, 4 de 5. C Python, 4 de 5, tengo reputación cero. Nos pasamos el currículum entre todos tratando como de descifrar a qué se refería. Nuestra mejor como idea fue que se refería a la reputación en Stack Overflow. Pero hay algo bien curioso, el currículum estaba en inglés, pero esto de reputación decía en español reputación cero. Entonces no sabemos qué onda con este currículum, pues definitivamente no queríamos tener a alguien que tuviera cero de reputación trabajando con nosotros. Y otra que es bien importante y que quizá lo han escuchado hasta el cansancio, pero también es súper importante que no tengas faltas de ortografía. Pues ya estamos como bastante grandecitos y yo entiendo que muchas veces pudiéramos pasar faltas gramaticales, como se te olvidó como conjugar un poquito mal algo, especialmente por ejemplo si estamos trabajando ya con currículums en inglés. Entendemos que estamos tratando todos de aprender inglés, de ser mejores, pero no queremos eso. Un currículum sin faltas de ortografía, en serio, es como el 30% de nuestro proceso. Y no solo aplica en currículums, también aplica en todos los correos que escribamos. Porque, aun si fueran faltas de ortografía tan simples como esta, esto segurísimo lo cacha a tu navegador o un editor de texto. Entonces, en serio, para este tipo de cosas no hay excusa. Y bueno, podrían decirme como, oye Julio, pero mi currículum ya está ordenado, no tiene faltas de ortografía y sí tiene reputación. ¿Qué podemos hacer? Y la respuesta es muy sencilla, podemos mejorar tu currículum actual. Una de las cosas que quizá no hayan considerado como del todo, es que puede que un currículum no sea lo más apropiado mandárselo a tres empresas diferentes. Quizá tengan que modificarlo un poco dependiendo de la empresa para la que están aplicando. Esto es porque, dependiendo de la empresa, y esto también es importante que lo platiquen con las personas que están llevando su proceso de reclutamiento, la empresa puede estar buscando algo muy particular, ya sea que está como buscando más su educación en algo que estuvieron a lo mejor en la universidad o en un bootcamp, o a lo mejor están buscando alguna experiencia particular de algún trabajo previo. Entonces, dependiendo de esto, quizá podrían reacomodar su currículum para que sea mejor recibido en cierta empresa. Por ejemplo, este es un currículum bastante estándar, tenemos un trabajo, otro trabajo, si tuvieron algo de educación, está la educación ahí, y luego tenemos ciertos extras. Los extras pueden ser cosas como proyectos personales, cosas en las que ayudan, hobbies, etc. Y el tip más importante que les puedo dar es, pongan lo más importante hasta arriba. Esto es, en serio, es lo más importante una vez que su currículum ya no tiene faltas de ortografía y tiene más de cero de reputación. Por ejemplo, estos son dos currículums, en el de la, creo que es izquierda, tenemos hasta arriba la educación, luego los proyectos y luego los extras. Esto podría ser, por ejemplo, un layout interesante para alguien que a lo mejor está buscando su primer trabajo. No vamos a encontrar como la experiencia de algún trabajo ahí, pero vamos a ver la educación y nos podrían contar acerca de qué tecnologías aprendieron. Y luego con los proyectos podrían decirme, oye Julio, no tengo proyectos. Y pues, hagan proyectos. Hay muchísimas cosas muy interesantes que podrían hacer, que podrían verse como solo un juego. Por ejemplo, podrían hacer su propio currículum, su propia página web y su página web podría ser un proyecto que demuestre experiencia. Y del otro lado tenemos otro currículum, en donde hasta arriba tiene los proyectos y luego tiene la experiencia laboral. Este currículum podría ser muy interesante, por ejemplo, si están aplicando a un trabajo de, no sé, Machine Learning, por ejemplo, o Inteligencia Artificial. Pero en sus trabajos anteriores no han trabajado con nada de eso. Pero tienen un proyecto que habla acerca de Machine Learning o Inteligencia Artificial. Entonces, valdría la pena que este proyecto esté hasta arriba, para que así las personas que están llevando su proceso, se den cuenta lo más rápido posible de que ustedes podrían ser un muy buen fit para esta empresa. Entonces, mi orden recomendado es hasta arriba, pon tu última experiencia laboral. Pero también podrías poner tu experiencia laboral con más impacto. Algo que sí es bien importante es que, independientemente de lo que decidan hacer, como en cómo ordenar su currículum, por favor que tenga sentido. Nos han llegado currículums, me ha tocado ver currículums que dicen como trabajo 1, que es el trabajo en el que están ahorita, y luego viene el primer trabajo, y luego viene un proyecto, y luego viene el trabajo anterior. Y si te pones a leerlo, no tiene sentido como nada de cómo está acomodado, y no podemos ver que hay algo lógico ahí. Entonces, es muy importante que, independientemente del orden que elijan, tenga mucho sentido. Sí, pongan puntos de experiencia, educación y hobbies, no, de nuevo, que tengan cero de reputación. Y otra cosa bien importante es que, como les mencioné hace un momento, realmente no leemos como todo el currículum, hay gente que sí se toma el tiempo, como lo más probable es que solo lo veamos de reojo, y con eso nos demos una muy buena idea de si queremos seguir con el proceso o no. Y esto se ayudaría mucho si lo limitan a dos páginas. En un trabajo en el que estuve anteriormente este año, nos llegó un currículum así, y ya cuando lo vimos bien, se veía así. Empezaba con su carta de recomendación, luego venía el primer trabajo, y como bastante bien, trabajo 2, luego venía en donde estudió la licenciatura, las cosas que logró en la licenciatura, y luego venían las cosas de la prepa. Y ahí es cuando ya se ponía como un poco interesante, porque también venía lo de la secundaria. Después venían los diplomas de buen comportamiento de la secundaria y de la primaria, el diploma de ajedrez de la primaria, el diploma de inglés de la primaria, esto sí es broma, decía que sus habilidades eran proactivos, era directo y que iba al grano. No les miento, este currículum tenía 19 páginas. La persona no consiguió el trabajo, evidentemente, porque nos dejó así. Entonces, pues espero que como, espero que esto les dé como una mucho mejor idea de cómo poder elaborar un currículum para la próxima vez que estén buscando aplicar a un trabajo. Y pues espero que les sirva mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias.